PURROSALDA VIZCAINA Buenos días, hoy vamos a hacer PURROSALDA VIZCAINA. Para ello, previamente, hemos puesto el bacalao durante 48 horas a desalar en abundante agua, y lo tenemos ya escurrido y preparado, ya digo, desalado. Hemos cortado el puerro en 4 centímetros aproximadamente de grosor, aceite, patatas, que las hemos cortado aproximadamente en un dedo, de grosor también, y agua. Bueno, vamos a echar el aceite. Y vamos a añadir el puerro, que previamente lo hemos cortado, como veis, en trocitos de 4 centímetros, y los hemos lavado. Lo rehogaremos a fuego flojo, aproximadamente durante 15 minutos. Una vez que tenemos el puerro rehogadito, echamos las patatas, ya digo, cortadas en un grosor de un dedo aproximadamente, procurando no romper mucho el puerro, procurando no romper mucho el puerro, y las cubrimos con el agua. Así la tendremos cociendo aproximadamente entre media hora y tres cuartos de hora. Y no le echaremos la sal, porque el bacalao se lo vamos a añadir después, y lo sazonaremos al final. Comprobamos que las patatas están tiernas, como siempre, pinchándolas un poquito, y veis que no se sujetan a la puntilla. Y añadimos el bacalao. El bacalao lo hemos cortado en trocitos, para que se note y no se nos desmenuce. Con el bacalao solo tiene que dar un herbo. Hacemos el fuego, para que dé un hervor. Y emplatamos. Vemos el puerro, perfectamente. El bacalao. Y luego lo podemos espolvorear con un poquito de perejil, un poquito de cilantro, mejor perejil, perifollo, o algo que le rompa un poquito la monotonía del color. Y luego,